Edgardo Albornoz, muy buenas tardes. El mejor competidor de esta última décima edición del K42. Contanos un poco cómo te sentís habiendo finalizado la carrera en el décimo tercer lugar y en el mejor puesto de los atletas locales. Bien, sí, no pensaba llegar en ese puesto, pero se me dio así, así que... ¿Te sorprendió cuando entraste décimo tercero? Bueno, no me iban diciendo así por parte en qué ubicación iba y bueno, traté de llegar en lo mejor posible para dejar representada la villa bien. Edgardo, vos sos nacido y criado acá en Villa Langostura. No, soy de Jacoasi, pero hace 12 años que estoy viviendo aquí. ¿Y hace cuánto estás corriendo? ¿Hace cuánto pensás correr? Hace 3, 4 años más o menos. ¿Qué te llevó a arrancar esto así, de salir a correr? No, me gustó. Empecé a correr la chichía así, por hobby. Me empezó a gustar y le di para adelante. ¿Cuánto le dedicás de tu tiempo libre a esto, a esta formación? Y bueno, nos estabas contando que este año entrenaste un poquito más. Yo entreno por semana una hora más o menos, una hora por día, sí. Y en los fines de semana meto dos horas por ahí. Y no, no lo podía creer cuando llegué en el puesto 13. Y sabiendo el nivel que venía, no lo podía creer. Todavía no caigo. También eso, ¿no? Sí. Has competido con los mejores corredores a nivel mundial y has estado a la altura de las circunstancias. Sí. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas que quedasen lejísimos? ¿Cómo? No, yo pensaba terminar un poquito más atrás porque el año pasado yo la corrí sin entrenamiento. Y salí 21 en general. Así que pensaba mejorar el tiempo del año pasado, pero... No tanto. No tanto. Cuando corro trato de concentrarme en la carrera y pienso nada más en eso. Dar lo mejor. Si me tuvieses que decir algo que te haya cambiado en los últimos cuatro años desde que empezaste a correr, ¿qué es lo que más te llama la atención? Lo lindo que es lo que arranqué del deporte, la amistad que hice. Y, ¿no? Lo sano que se vive. ¿Te sentís vos mejor físicamente a medida que vas avanzando? Sí, he bajado mucho de peso y me siento bien. ¿Qué podemos esperar de acá a futuro? ¿Vas a seguir presentándote a las competencias que se acerquen aquí? Sí. La idea de seguir entrenando y representando a la villa también. Bueno, yo con lo de afuera, mucho no conozco los corredores, pero... Con lo de acá, Marchisio, alguno de los más conocidos, lo fuimos apoyando en la carrera y salió lo que salió. ¿Se va hablando de una especie de amistad entre los competidores de acá? Sí, sí, sí. Sí, con la mayoría. Son todos buenos compañeros. ¿Y en la competencia qué apoyo se dan? Y lo mejor por ahí, dentro de la carrera, ir levantando al otro compañero se va cayendo. Tratar de animarlo un poco para que siga adelante. Me comentaban que también te había hablado Jorge Maravilla del equipo Salomon. Sí, él me dio una tarjeta como para... Él es preparador físico y darme una mano por ahí para que pueda mejorar un poquito más adelante. ¿Te sentís que con un entrenamiento adecuado podrías seguir mejorando aún tu rendimiento? Yo creo que sí, porque yo entreno solo, no tengo preparador físico, nada. Mi sueño es llegar un poquito más arriba de lo que estoy. Estar entre los mejores ahí. En los primeros 5, primeros 10 ya me conformaría. Es más, cuando yo llegué 21 en la general, había puesto 4 horas y media. Y este año me metí 4 horas en un circuito más duro, ¿no? Llego a la cuota 1.800. ¿Y la familia cómo se toma tú? Bien, por ahí me cargan por el tema de esto de la fama, hijo. Municipalidad de Villa Langostura.